Bro por qué tu lloras así, tu estabas bien cuando tu suerte de ti tu estabas bien, por qué tu lloras así, que pasa, que pasa? Yo quiero estar contigo cuando yo vi la verdad No, no, cáter, no, 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 diga eso, ¿qué pasa? No, la gente que me está viendo aquí, me preguntaron, ¿por qué yo lloro? No, no llores así, ¿por qué tú lloras? Yo no entiendo. Ay, que no me quiero ir y no quiero dejarte sola. No llores así, ¿por qué así usted va a creer que es mentira? Sí, no, tú sabes que estoy loca, tú estés conmigo para no llorar. Esto es muy fácil. Te voy a dejar a cáter y ya me monté el labio. Catherine, te voy a dejar que ya me llamaron, me voy a meter el labio. Te voy a dejar el coño, dios, pañito el coño, te vayó y te inviamoslo. Oye, ya, chape tranquilo ya. Oye, gefa, chape tranquilo. Oye, me oye, tú vuelves a la calle y te voy a esperar. Yo no voy a poder ir bien aquí. Vuelve bien, Catherine, y tú me pegas el cuero y yo me quito el labio. Estoy aquí en el aeropuerto casi en el avión Esperando mi salida para Nueva York Todo el mundo escuchando rías carcajadas Y jurándose conmigo y mi conversación Llorando, gritando Pensando en lo cacho, lo cuerno que Katherine me está pegando Llorando, gritando La gente me mira, lo cuerno en la frente se me están notando Y se ríe el policía, el esquiano que se iba La zapata y la aerolínea y la señora de la esquina Yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más, yo no aguanto más Qué maldita agonía, me hicieron brujería Llorando todo el día y la gente me decía Ya no llores más Ya no llores más Quiero viajar contigo, vivir contigo en el Bronx Contigo, pa' Queens contigo y sacarte de boca Y así no te aloca ¿Cómo tú hablas ahí en todo el día? Sí, mira, si tú me pides, mire, para acá Si tú no me acuerdas, yo me quito la vida Y vato, mira el coño, mira el coño Guaco, el gano, vemos pronto, va a arrancar el avión ¿Qué dice? ¿Y esto está muy bien? Yo estoy farto, no me quiero ir pa' Nueva York No hablemos de eso Que por más que tú me dices que tú no eres mala Yo no he vivido trago de brujada que me dieron aquí adentro Todos los tigueres me dicen que se cuento todo Llorando, gritando Pensando en los cachos, los cuernos que Katherine me está pegando Yo no quiero, Katherine, y que tú me seas fiel La gente me mira, los cuernos en la frente se me están notando Y se ríe el policía, el esquiano que se iba La zapata y la aerolínea y la señora de la esquina Yo no aguanto más, yo no aguanto más, yo no aguanto más Yo no aguanto más, que maldita agonía Me hicieron brujería, llorando todo el día Y la gente me decía no llores más, ya no llores más Quiero viajar contigo, vivir contigo, en el Bronx contigo Pa' Queens contigo y sacarte de boca, pa' volverte loca Quiero viajar contigo, vivir contigo, en el Bronx contigo Pa' Queens contigo y sacarte de boca Y así no te aloca Venir, que me voy a apuntar y viene, vea Todos los llorones Trio, mi amor Da Da Mercy, y'all Da Mercy Nunca he sabido lo que significa la Da Mercy ¿Cómo tú vas a hablar ahí en la La Mercy? Mira, si tú me pides, me pides, me pides Y tú no me acuerdas, yo me quito la vida Y mato, me acuerdas, me acuerdas Me acuerdas, me acuerdas ¿Cómo tienes que estar hablando así? Sí Que ruido T red deer E en los brazos Gracias.